Música Si bien es cierto como no la tempesta de lo que es la última rata, pero también es cierto de que este es un delito grave. El estado de Nicaragua invierte gran cantidad del presupuesto general de la república, lo asigna para perseguir, prevenir y castigar en el tipo de delitos. Por eso es que es un delito grave porque se atenta contra la salud del polo Nicaragua. Ese es el bien jurídico preventivo que se violenta cuando existen estos tipos de delitos como el tráfico. El auto de prisión preventiva con fundamentos del artículo 167, el número de un literario cae en concordancia con el 173 último párrafo y el artículo 37, inciso B de la ley 735 y su regalo. De tramitación compleja voy a proceder a dar lugar por cuanto los actos de investigación policial se tienen que continuar para llegar a la certeza de los hechos. Por lo tanto voy a proceder a declarar la tramitación compleja. Se deja audiencia inicial para el día 21 de marzo. del presente año a las 8 y 30 de la mañana. A lugar de las solicitudes hechas por los honorables abogados en cuanto a que el exigio oficial es el exigio para entrevistarse con la... todo para ejercer el sagrado derecho a la defensa del doctor Romay en cuanto a lugar a solicitud de que se remitan a medicina leal, ¿verdad? A medicina leal, tanto José Javier como Ibaña. ¿Nadie más va a medicina leal? ¿Quién está bien, doctor? ¿No? Está bien. ¿Y en cuanto a remitir el... Está bien, también va a medicina leal y un interés. En cuanto a la remisión o no de los acusados y acusadas al sistema penitenciario, Jorge Navarro y el de la Esperanza, vean, eso son facultades meramente de obstinismo de medicina. Generalmente lo que se piden es que se va, después de la audiencia inicial ellos van para allá. Pero bueno, a veces los mandan a ellos. Ellos tomarán sus consideraciones necesarias en el momento que lo consideran. Que fueron detenidos desde la 1 de la tarde del día 27 y ya sabemos que el término de la recensión tiene un término horario. Y si está a las 8 y 40, pues evidentemente estamos fuera de ese malo. Ok, entonces díame el término horario para que quede clara, el acta quede clara. Sí, tres horas para la recensión. Después de ese término, tendría efectivamente elaborarse el acta. Es lo que la di con tema. Yo detengo a la persona, de momento, si tengo que indagar más, la retengo. Tengo un término establecido y después de eso, bueno, se tiene que elaborar el acta. Y estamos hablando que fue hasta hoy en la mañana que fueron presentados en este caso por los directores de la Secretaría del Ministerio Popular. Gracias. 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 Gracias.